Y ahora, Juan B. Justo y Avenida Corrientes, es donde se registra este incidente vial con reducción de calzada. Un fuerte impacto entre un auto particular y un vehículo de alquiler, es decir, un taxi. Es tan fuerte el impacto, fue tan fuerte que el taxi estaba circulando en sentido contrario. Atraviesa los carriles del metrobús y queda en otro sentido de circulación. Acaban de llegar agentes de tránsito para organizar allí precisamente la circulación en la zona para evitar que haya mayores trastornos. Y allí estamos viendo las consecuencias. Cuatro personas asistidas por personal del SAME como consecuencia de este incidente vial. Varios incidentes en lo que va de la mañana, reiteramos este en Juan B. Justo y Avenida Corrientes. Este auto particular, este auto gris, circulaba por la Avenida Corrientes. Uno de los conductores cruza el semáforo en rojo y ahí es donde se provoca el siniestro. Cuatro personas asistidas por este choque entre dos autos en el barrio porteño de Villa Crespo. Hay reducción de calzada sobre Juan B. Justo, tanto hacia Palermo como hacia la Paternal. Y también hay reducción de calzada por Avenida Corrientes. Trabajó Policía de la Ciudad, trabajó SAME también. Cuatro asistidos, precaución allí en la zona incidente vial.